Hola, mi nombre es Margaret Sánchez y estas son las noticias más destacadas en el IPTV Esencial. Tres viviendas resultaron afectadas por una avalancha en la comunidad de Bermejal en Río Sucio. Una vivienda destruida y dos que quedaron casi sepultadas entre lodo y piedras es el reporte por la avalancha que hubo anoche en la comunidad de Bermejal perteneciente al territorio ancestral de San Lorenzo en Río Sucio. Por fortuna no hubo muertos, pero sí pérdida de bienes y enseres de por lo menos cinco familias que ocupaban estas casas. La vía que comunica al centro poblado de Bermejal, dividido en dos sectores, quedó tapada por la avalancha, por lo que se encuentran incomunicados. El corregimiento de San Bartolomé en Pácora está de nuevo incomunicado por derrumbes. El corregimiento de San Bartolomé quedó de nuevo incomunicado con Pácora debido a las lluvias que han provocado deslizamientos en la carretera, sobre todo en el sector del Brillante. En la zona hay maquinaria, pero debido a las condiciones climáticas no han podido realizar la remoción y apertura de esta vía. Destinan 1.500 millones de pesos para la vía entre Río Sucio y San Lorenzo. Conductores y pasajeros se quejan del mal estado de la vía entre Río Sucio y el territorio ancestral San Lorenzo. La Secretaría de Infraestructura de Caldas ya adjudicó un contrato por 1.500 millones de pesos para intervenir cinco puntos críticos en esta carretera. Denuncian inseguridad en los barrios Alta Suiza y Nogales. Los barrios Alta Suiza y Nogales de Manizales vivieron dos hechos de inseguridad este fin de semana. En el primero, los ladrones se metieron a una inmobiliaria y se hurtaron varios computadores. En el segundo quedó grabado el robo de una bicicleta. Los responsables fueron capturados. Eliseo Isabel la Católica celebra sus 80 años. Eliseo Isabel la Católica cumple 80 años aportando a la educación de Manizales. Ha pasado por tres sedes. Una fue en la carrera 23 con calle 28, cuando era solo femenino. Otra en el barrio San José y luego a la calle 22 con carrera 32, su ubicación actual. Pese a las adversidades por pocos estudiantes en Manizales y la pandemia, su matrícula se mantuvo en el 2020 y el 2021, con la oferta educativa y sus proyectos para mantener a los jóvenes en la formación media. En 11 días, cierra las inscripciones para las sesiones Grita. Gracias a empresas del sector público y privado, proveedores, aliados y equipos de producción, se realizará este año la sesión Grita, proyecto que apoya a bandas y artistas de caldas golpeados por la pandemia. Según el Festival Grita, serán menos los beneficiados por el bajo presupuesto. Las inscripciones cierran el 3 de septiembre. El formato está disponible en www.gritafest.com. Recuerda que estas y otras noticias las puede consultar ya mismo en lapatria.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arrobalapatriacom en Twitter e Instagram y lapatriamanizales en Facebook. ¡Feliz noche!